Inició la Copa Libertadores femenina, primera jornada, fase de grupos. Por el grupo A Deportivo Cali obtuvo una importante victoria frente a las actuales campeonas Corinthians. Abrió el marcador para las brasileñas Victoria Albuquerque a los 23 minutos. Ingrid Guerra iguala el marcador 1-1 a los 41 minutos para el Deportivo Cali. Tatiana Ariza cuatro minutos después daba vuelta el marcador y le otorgaba el triunfo al Deportivo Cali 2-1 el resultado final. En el otro duelo por el grupo A, Olimpia venció a Always Ready. Un gol en contra puso en ventaja a las paraguayas en los 25 minutos. Clenildad da Silva convertía en propia puerta. Karina Castellano a los 44 minutos cerró el marcador 2-0 a favor de Olimpia. En el grupo B, Boca Juniors derrotó a Defensor Sporting. Camila Gómez Sárez a los 21 minutos marcó el primero para las Ceneices. Andrea Ojeda fue la encargada de sellar la victoria, anotando el 2-0 en los 38 minutos de juego. Boca Juniors 2, Defensor Sporting 0. Ferroviaria venció por la mínima a Club Ñañas. Resbala a la arquera Andrea Vera en el saque y aprovecha a Larisa Pereira, que de distancia remata batiendo las redes del pórtico de las ecuatorianas. Ferroviaria 1, Club Ñañas 0. Por el grupo C, la Universidad de Chile debutó con un triunfo ante las Dragonas de Independiente del Valle. Yesenia Guanteo a los 15 minutos puso en ventaja a las Leonas. Igualó para las Dragonas mediante tiro libre Claudia Roldán a los 17 minutos de juego. En los 57 minutos, Rebeca Fernández adelantaba nuevamente a la U, marcando el 2-1. Daniela Zamora en los 70 minutos anota el 3-1 definitivo a favor de la U de Chile. Palmeiras debutó con un triunfo ante Libertad Limpeño. Duda Santos de tiro libre abre el marcador a los 24 minutos, anotando el 1-0 para Palmeiras. 52 minutos y cae el 2-0. De cabeza anota Bianca. A los 59 minutos, Vía Sanerato marca el tercero. Palmeiras 3, Libertad Limpeño 0. En el grupo de América de Cali venció por la cuenta mínima a Santiago Morning. El único gol del partido lo marcó Wendy Bonilla a los 65 minutos. América de Cali 1, Santiago Morning 0. Alianza Lima y Deportivo Lara igualaron 1-1. Puso en ventaja al Deportivo Lara Genesis Flores a los 26 minutos. Cuando se jugaba el tiempo adicional, Sachen Caporras marca el empate a favor de Alianza Lima. Hoy domingo 16 continuará la Libertadores con la segunda jornada. Por el grupo A, Olimpia se enfrentará al Deportivo Cali a las 15 horas. Always Ready ante Corinthians a las 17-15 horas. Grupo B, Boca Juniors vs Club Ñañas a las 15 horas. Defensor Sporting vs Ferroviaria a las 17-15 horas. Para mañana lunes 17 en el grupo C se medirán Universidad de Chile vs Libertad Limpeño a las 15 horas. Independiente del Valle vs Palmeiras a las 17-15 horas. Grupo D, Deportivo Lara vs América de Cali a las 15 horas. Alianza Lima vs Santiago Morning a las 17-15 horas. Todos los horarios mencionados corresponden a la hora de Ecuador. La transmisión del torneo la podrás disfrutar totalmente gratis a través de la red social Facebook con Mevo Libertadores Femenina y la aplicación móvil Pluto y su señal online en www.pluto.tv disponible para toda Sudamérica.